Familia, ¿cómo están? Estamos muy emocionados porque hoy, lunes, 4 de septiembre, comenzamos clases aquí en Arte IT Studio. Un nuevo ciclo, nuevos alumnos y una nueva escuela. Vengan, acompáñenos para que vean cómo crecimos. De un saloncito, lo que hemos crecido en un año. Y la gente pregunta que si tú estás en las clases, que si tú estás en la escuela. Yo no doy clases como tal. Yo tengo puras masterclass ahorita, que son los sábados. En el curso para niños, que es de 6 hasta 14, 15 años, está el maestro Arturo Sandoval, la maestra Paola Cuevas, el maestro Víctor García, que son de teatro, danza y canto, respectivamente. Y aquí ellos los pueden atender. Lo que hacemos es tratar a nuestros chicos con mucho respeto y, sobre todo, enseñarles que las artes es el mejor medio para poderse expresar. Así que les pido que de la manera de lo posible podamos terminar de integrar a los dos. Nos vamos a presentar a todos, porque veo caras nuevas y quiero que todos se conozcan. ¿Vale? Pero hazte para la mente ya. No te quedes excluida. Hablan más el círculo. Hablan más el círculo y trámenla siempre. ¿Y te gusta que te llamen? Frida. ¿No Frida? Frida. Frida. ¿Les dice que yo soy Luis? Sí. Tengo muchos años más que ustedes. Tengo 40 años. Yo realmente no soy su maestro de teatro como tal. Saben que es el profesor Arturo. Yo les voy a dar esta clase porque nada más es, digamos, un resumen de lo que vieran en el cuatrimestre pasado. ¿Sí? Para que ustedes recuerden y para que los nuevos sepan que es lo que hemos trabajado. Que Roberto, ahora Fátima, haga este personaje. ¿Ok? Ahora no. Ahora la situación es completamente diferente. ¿A qué me refiero? Se abre convocatoria para el castigo. Es decir, ustedes van a adicionar para los personajes que ustedes quieran hacer dentro de la historia. ¿Sí? ¿Cómo lo van a hacer? El mordor. El mordor. ¿Eh? El mordor. 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 No, lo que van a hacer. Ven su mordor. Ok. Lo que van a hacer es preparar tres cosas. Yo sé que es poco tiempo para los nuevos, pero son más grandes y seguramente lo van a hacer. Una escena que ya está en el chat, de hecho. ¿No? Voy a pedirle a la miss que lo vuelvan, que lo envíen para que sus papás y ustedes lo tengan claro. Es una escena de la película. Una coreografía de la película. ¿Qué? Sí. Me encantan las cabezas de la película. Y una canción. ¡Uy! ¡Uy! ¡Sí! ¡Uy! Esas son las reacciones de las hermanas. Para que lo preparen, les voy a pedir que es el que nos envíe ahorita mismo para que ustedes lo tengan claro. Y acá estamos en el área de la oficina donde atendemos a los papás. Cada niño tiene su tarjetón donde se llevan sus pagos, donde les damos su credencial cuatrimestral y pues obviamente les damos su recibito. Y pues hoy que inicia todo este cuatrimestre es el Día de la Locura con las credenciales, tarjetones y todo eso. Entonces andamos ahí corriéndole. Y aquí está, muéstranos esto, también lo tenían en su casa, ¿no? Sí, aquí están los cuadros, hay reconocimientos de todos los profes, pues los musicales, bueno, ahorita nada más está el del Rey León, pero falta el de Michis, falta el de la tierra de, no, ¿cómo se era? La tierra de Terracillas, que son montajes que hemos hecho ya en este año, bueno, el año que iniciamos, todo este, me falta uno. No, el navideño, hicimos uno navideño que no tiene como un nombre como tal porque los niños inventaron su puesta en escena, tienen que ponerle un nombre, recuérdenme eso. Y pues nos faltan todavía algunos detallitos, pero pues prácticamente ya, la verdad es que ya estamos todos. Y aquí lo padre que aparte de estudiar actuación y las dinámicas y las claves, pueden, pues luego luego hacer una obra de teatro, ¿no? Sí, por ejemplo, es cuatrimestral, pero hace cuanta empiezan, ahorita está el taller de Broadway, que lo que llevan es canto, llevan danza y llevan teatro. La maestra de danza, está apoyándose ahorita con el profe Víctor, que es el que les da canto, entonces les están metiendo una obra de técnicas de jazz, para que cuando Pau, la maestra Pau, monta las coreografías, tengan ahora mucho más técnica, porque pues al principio estábamos trabajando coreografías sin tanta técnica, pero ya después de un añito creo que ya es muy importante que tengan estas técnicas, igual con canto pues llevan ciertas técnicas que el profe sabe, y con teatro pues Arturo y Luis son los expertos, entonces no hay tierra. Cuando ustedes ya se dedican a esta carrera a nivel profesional, esto va a suceder todos los días que voy a ir a un casting, ¿ok? Por un personaje van 20, 30, 40, o hasta muchos más estados, y tienen que estar preparados por eso, ¿ok? Tienen que estar preparados por si llegan el mismo día del casting y de pronto están platicando, ¡Ay, ¿tú por quién vienes? No, pues yo vengo por Fulonito, ¡Ay, yo también vengo por Fulonito! Ya de veras, ¿cómo no? Con mucho gusto. Moño no doble, de nada, moño doble para que no se desame. A ver, Rogelio, venga, si usted es de este lado, a usted lo quiero tener acá, de este lado. A ver, en el lugar en donde están, adopten esta posición, con las piernas abiertas. ¿Quién? ¿Diana? ¿Ariana? ¿Tú eres Mariana? Gloria, vas para arriba también. Te salvó la campana, mamá. Adopten esta posición. Ahora, así como están, fíjate, cómo van a chocar varios. Hagan esto. Y no choquen con el compañero. Ah, ¿verdad? Háganse para adelante, ahí. ¿Ariana? ¿Ariana? Ariana no está. Yo te dije, tú eres Mariana, no Ariana. Entendí, Mariana. Sí, Adrián. Sí, Adrián Rodríguez. El primero que empezara con... ¡Mirad, nos vamos a dar la empatía! ¡Hame, yo, 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 yo! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, papá! ¡Mirad! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! ¡Mirad, mamá! Gracias por ver el video.